...mi proceso de digestión consumiendo este tipo de moléculas. No necesariamente puede ser glucógeno, sí, efectivamente, puede ser almidón, que tiene una característica muy semejante, que también está formado de polímero de glucosa, con la única diferencia que unos están en animales y otros están en vegetales, eso es lo que es la diferencia, pero ambos están constituidos de glucosa. ...del almidón, porque no somos vegetales. Todos los animales guardan su reserva de glucógeno en moléculas grandes a base de glucógeno. Entonces, lo que nosotros vamos a guardar como una reserva es el glucógeno. Bien, eso finalmente es la molécula que tiene muchas glucosas. Pero en estos momentos nosotros no vamos a tocar ese tema de la glucogénesis, porque eso lo veremos después, sino vamos a hablar de la gluconeogénesis. Entonces, cuando hablamos de gluconeogénesis, nos referimos a la glucosa nueva que se está generando. Eso es su traducción, glucosa nueva que se está generando. Pero se está generando de unas moléculas totalmente diferentes a la glucosa. Por eso se habla de gluconeogénesis. Vamos a ir detallando algunas cosas, pero ya entendemos más o menos el concepto que queremos intentar acuñar y de todas maneras afianzar en la parte de las siguientes diapositivas. Entonces, esta gluconeogénesis significa síntesis de glucosa a partir de compuestos que no tienen vinculación a la glucosa. Y ahora vamos a ver algunos detalles. ¿Dónde se realiza principalmente? En el hígado. No es el único hígado. En el hígado aproximadamente 90% de la gluconeogénesis se desarrolla en el hígado. Y el otro 10% ¿dónde se desarrolla? En el riñón. El riñón también contribuye en la gluconeogénesis. Contribuye en menor escala, pero contribuye. Entonces, son dos órganos importantes. Mayoritariamente el hígado. ¿Qué precursores son los que finalmente me van a generar glucosa? Son los aminoácidos, el lactato y el cricerol. Muy bien. Y los aminoácidos no tienen nada que ver con los carbohidratos. Y por eso que se habla a partir de compuestos que no son carbohidratos. Y uno de ellos es el aminoácido. Otro también es el glicerol. El lactato es un sustrato que finalmente se forma en el proceso de la glicólisis. Cierto. Pero igual, tienen composiciones característicamente diferenciadas. Los aminoácidos, ustedes cuando han hablado y van a hablar probablemente y van a enfatizar nuevamente es que los aminoácidos pueden ser una parte importante. Los aminoácidos que ustedes van a estudiar o ya estudiaron o ya están estudiando tienen una naturaleza de formar glucosa. Por eso se le llama aminoácidos glucogénicos. Que forman glucosa. Hay otros aminoácidos que se llaman aminoácidos cetogénicos. Ya no forman glucosa, sino cuerpos cetónicos. Y otros aminoácidos que tienen ambas características. Que son aminoácidos glucogénicos y también aminoácidos cetogénicos. Por consiguiente, cuando ustedes hacen ya el estudio detallado de los aminoácidos, ustedes van a verificar que hay un grupo importante de aminoácidos que puede generar glucosa. La pregunta es, ¿dónde tengo yo mi reserva de aminoácidos? ¿Mi reserva de aminoácidos está en dónde? En los músculos. Entonces, cuando yo tengo que empezar a generar gluconeogénesis, inmediatamente yo debo recordar, ¿qué cosa? Debo recordar que mis aminoácidos necesitan ser liberados. ¿De dónde? De mi zona de reserva. ¿Y cuál es mi zona de reserva? Son las proteínas que están en mi fibra muscular. Entonces, cuando tenemos un periodo prolongado de ayuno, justamente vamos a iniciar el proceso de proteólisis para yo obtener aminoácidos glucogénicos. Porque necesito glucosa que debo formar utilizando esta ruta metabólica de la gluconeogénesis para tener mi posibilidad de usar glucosa. Pero no solamente son aminoácidos, sino también el lactato. Cuando yo tengo, y ahora vamos a ver el ciclo de Cori o el ciclo de la alanina, ustedes van a notar cómo el lactato va a salir del músculo que ha estado en un proceso de anaerobiosis para finalmente llegar al hígado. Y el lactato va a ser usado para formar glucosa, que también es gluconeogénesis. Y de otro lado voy a tener al glicerol. El glicerol es un alcohol. El glicerol es un alcohol que se llama el propanotriol. Este propanotriol es la base de qué? De las estructuras que se van a formar, los llamados triglicéridos. Los triglicéridos son ácidos grasos que se han unido a la molécula del glicerol. Y entonces sus componentes de los triglicéridos es el glicerol más los ácidos grasos. Pero este glicerol puede ser utilizado para formar glucosa. Estamos viendo que hay varios eventos que se están desarrollando con el único propósito de generar lo que estamos mencionando, la glucosa partiendo de elementos distintos a la misma. Entonces vamos viendo estos detalles y aquí van a participar muchas de las enzimas que ustedes ya lo conocen y que intervenían en el proceso de la glucólisis. Recuerden que en estas enzimas que participaban en la glucólisis había enzimas que solamente tenían una direccionalidad, pero hay otras enzimas que tenían bidireccionalidad. O sea, el producto podía generar al sustrato previo. Al revés, el sustrato previo generaba el producto de manera inversa. Pero habían pasos en los cuales no ocurría eso, que las enzimas tenían una conducta unidireccional. Esa conducta unidireccional es la que finalmente tiene que ser sorteada cuando yo necesito formar glucosa. Glucosa, glucosa, 6-fosfato, participa en qué cosa? La exoquinasa o la glucoquinasa dependiendo en qué órganos se encuentran. Pero es una reacción unidireccional. La glucosa, glucosa, 6-fosfato por estas dos enzimas. Estas dos enzimas no tienen capacidad de regresarlos. ¿No? No tienen capacidad de regresar y formar glucosa. En esas circunstancias participa otra enzima. Esa enzima es la que le va a dar a la bidireccional. En este caso, la posibilidad de formar glucosa cuando estamos haciendo el análisis de la vía de la glicólisis. Es importante recordar esto. Esto va a ocurrir en determinadas condiciones. ¿Y cuáles son esas enzimas? Tengo esto de acá. La piruvatoesidroquinasa, la piruvatoquinasa, la glucoquinasa, la que antes decíamos, la exoquinasa y la glucoquinasa, que pasan de glucosa a glucosa 6-fosfato. Y esta otra enzima que es la fosfofructoquinasa. Estas de aquí tienen que estar inactivadas o relativamente inactivadas para que se produzca la gluconeogénesis. Un detalle que es importante. Veamos esto en este esquema. Fíjense acá, para que ocurra este proceso, yo necesito que el piruvato se convierta en oxalacetato. Y para lo cual estoy utilizando una enzima diferente de la que normalmente he visto en la vía de la glicólisis. Estoy utilizando la piruvatocarboxilasa. Pero también tengo este sustrato, oxalacetato. Para que pase a fosfonolpiruato, necesito de otra enzima diferente a la que utilizamos en la vía de la glicólisis, que es el fosfonolpiruatocarboxilasa. Eso mismo estoy viendo en un proceso, dos procesos, tres procesos y en el cuarto proceso también. Fíjense, para que pase de glucosa a glucosa 6-fosfato, ¿qué utilizaba? La exoquinasa o la glucoquinasa. Y esto es una reacción irreversible. Pero si yo quiero regresarlo al formar glucosa, debo utilizar una fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa que quito al fosfato y se transforma en glucosa. Algo parecido también pasa con la fructosa 6-biofosfatasa. Para que pase a fructosa 6-fosfata, necesito una fosfatasa. Son enzimas que me van a permitir llevar el curso en sentido inverso. La glicólisis, ustedes lo han aprendido muy bien. Pero para yo llevar todas esas moléculas básicas y llevarlo a la glucosa, necesito tener enzimas que me ayuden a superar las zonas donde había unidireccionalidad. ¿No? Donde había solamente un sentido. Y si yo tengo un solo sentido, necesito de otras enzimas para suplir esa unidireccionalidad de la vía de las, en este caso, de la glucólisis. Entonces, vamos viendo algunas características de estas enzimas que nos ayudan y nos permiten llevar estas reacciones a una reacción de gluconeogénesis. ¿Qué características es la que debo remarcar y resaltar? Y vamos observando aquí. La piruvato de sidrogenasa. Regreso acá y veo que la piruvato de sidrogenasa es una enzima que participa en la glicólisis. Y voy a tener otra enzima donde yo voy a necesitar de piruvato, oxaloacetato, utilizar una enzima diferente. Yo observo aquí y digo, la disminución de la insulina y el aumento del glucagón. Ustedes saben que estas dos hormonas son hormonas opuestas. Una de ellas va a favorecer que la glucosa ingrese dentro de las células y va a permitir muchos eventos anabólicos. En cambio, el glucagón va a intervenir degradando sustancias de depósito, como por ejemplo el glucógeno, y lo va a ir fragmentando para liberar la glucosa. Esta disminución de la insulina y el aumento del glucagón van a estimular la liberación de ácidos grasos no esterificados. ¿De dónde? Del tejido adiposo. Esto de acá es un dato importante. Si no hay insulina, recuerdan ustedes, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que hace la insulina? La insulina va a permitir con su receptor generar que sus transportadores de glucosa que están dentro de la célula vayan y migren a la superficie de la célula. Eso va a permitir que la glucosa ingrese dentro de la célula. Pero cuando hay disminución de la insulina significa que eso no va a ocurrir. Y si no ocurre eso y mi cuerpo necesita una fuente de energía, ¿qué es lo que hace el glucagón? Va a estimular la liberación de ácidos grasos. ¿Para qué? Para que esos ácidos grasos pasen a la beta-oxidación y gracias a la beta-oxidación se inicie la producción de ATP. El cuerpo necesita ATP y tiene que sacarlo de algún sitio y obligatoriamente tiene que hacerlo. Cuando ya tengo estos ácidos grasos no esterificados, estos van a migrar al hígado donde van a ser oxidados hasta formar estas moléculas. Acetilcoenzima A, se van a formar moléculas reductoras de NADS y también se van a formar ATP. Esto va a ocurrir en el proceso de la beta-oxidación. Estos elementos van a generar la inactivación de la piruvatoidesidrogenasa, esta enzima de aquí. Al generar esta supresión de la piruvatoidesidrogenasa, vamos a tener la posibilidad que la otra enzima, que es la enzima que tiene que generar una situación inversa, que es la piruvatoidesidrogenasa, pueda empezar a convertir el piruvatoidesidrogenasa en oxalacetato. Pero primero tiene que inhibirse este piruvatoidesidrogenasa. Pero ¿quién va a permitir esa inhibición? Son estos productos. El acetilcoenzima A, el NADS reducido y el ATP. De todas maneras, resulta siendo importante esto, que es en el metabolismo de la beta-oxidación. Y de esa manera, la piruvatoidesidrogenasa tiene ya un rol para iniciar el proceso de lo que se llama gluconeogénesis, superando las enzimas limitantes. Yo tengo la piruvatoidesidrogenasa ya, que me va a permitir convertir el piruvato en oxalacetato. Es activa en estados de post-ingesta como en periodos de ayuno. Ahí es donde vamos a ver qué los diferencia uno en relación al otro. Pero voy a tener otra enzima también, que es la piruvatoquinasa. Esta piruvatoquinasa, si observamos qué es lo que hace el glucagón, el glucagón va a activar la vía del AMP cíclico y también va a activar la vía de la proteína quinazada. Esto va a promover la fosforilación e inactivación de la fosfocreatina. Esto va, de todas maneras, vincularse a este sustrato que es el fosfoenolpiruato, que está formado a partir del oxalacetato. Ustedes recuerdan aquí, piruvato, oxalacetato, piloriato carboxilasa, acá la piruvatoquinasa está promoviendo la formación del fosfoenolpiruato a partir del oxalacetato. Esto va a impedir que no se convierta en piruvato. Aquí resulta siendo importante remarcar, este fosfuenolpiruato que se ha formado a partir del oxalacetato, lo que va a tener un control regulatorio es que no se convierta en piruvato. Esto es importante porque miren la importancia que tiene este de acá. Yo estoy siguiendo este proceso de formación partiendo del piruvato a oxalacetato. No tendría mucho sentido que nuevamente se formara piruvato, porque lo que estoy buscando es una ruta ascendente. Y en esa ruta ascendente participan las diferentes enzimas que estamos mencionando y también el influjo hormonal del glucao. Yo ya tengo el fosfoenolpiruato carboxilasa. Regreso aquí y digo, esta sustancia es muy importante en el proceso de la gluconeogénesis. Entonces, voy aquí y busco esta enzima, el fosfoenolpiruato carboxilasa. Es una enzima inducible si está codificado en un gen, si este gen que codifica el fosfoenolpiruato carboxilasa es estimulado por dos eventos. Uno, la unión de los elementos reguladores de proteínas que son foliadas en respuesta al MP cíclico o la unión de complejos de glucocorticoides y proteínas que son reguladoras del gen. Entonces, esto es un mecanismo que nos ayuda a que este gen que necesita ser transcrito, ¿para qué? Para formar esta enzima. Por eso se habla una enzima inducible. ¿Inducible por quiénes? Por actividad de proteínas en respuesta al MP cíclico y también en los complejos que se están formando de glucocorticoides asociados a proteínas. Entonces, ese gen se ve favorecido en presencia de estos complejos que van a inducir a este gen que codifica, ¿qué cosa? Esta fosfoenolpiruato carboxilasa. Y por eso se habla de que es una enzima inducible. Esta gluconeogénesis, para que normalmente ocurra, necesita sustratos. Estos sustratos, ¿quién lo proporciona? El tejido adiposo. Me va a generar glicerol. Ya saben ustedes que el tejido adiposo tiene gran contenido de ¿qué? De triglicerios. Esos triglicerios significa que tiene tres ácidos grasos unidos al glicerol. Pero lo que yo necesito para la gluconeogénesis solamente es el glicerol, no necesito los ácidos grasos. Entonces, la fosfolipasa, que es una enzima, va a romper estos enlaces que están unidos al glicerol y a los triglicerios y va a liberar al glicerol y va a liberar a los ácidos grasos. ¿Los ácidos grasos libres dónde van a ir? Van a ir a la mitocondria. ¿Para qué? Para que ocurra la beta-oxidación. Y gracias a esa beta-oxidación yo voy a tener moléculas de ATP. Ya sé que su origen está en los triglicerios. Pero ese glicerol que queda, porque el glicerol no va a la beta-oxidación, este sustrato es el que va a ser parte de los sustratos que van a formar la gluconeogénesis. ¿Los otros de dónde salen? Del tejido muscular. Hemos dicho que el tejido muscular es sumamente importante en la producción de lactato y además en aminoácidos. ¿Cómo se produce lactato? Recuerden muy bien, doctores, que la vía de la glicólisis termina en piruvato. Ese piruvato necesita formar acetilcoenzima A y luego pasar al ciclo de Krebs. Pero solamente pasa al ciclo de Krebs cuando hay mitocondria. Si no hay mitocondria, se queda formando parte de la glicólisis. Llegó a piruvato y el piruvato no se queda como piruvato, sino se transforma en lactato. Nosotros tenemos fibras musculares, llamadas fibras musculares de arrojas, que tienen alto contenido de mitocondrias. Pero también tienen una reserva importante de mioglobina. La mioglobina es una sustancia que tiene fierro, pero que además de tener fierro, también almacena oxígeno. Entonces, cuando la fibra muscular necesita oxígeno y no le está llegando por la circulación, la mioglobina le ofrece el oxígeno que tiene almacenado para que pase a la mitocondria y siga el proceso que hablamos el día de ayer. La incorporación de electrones y protones en el oxígeno y forma de la molécula de agua. Si no hay oxígeno, eso no ocurre. Entonces, pero el músculo va a tener situaciones de metabolismo aeróbicos, donde hay participación de las mitocondrias, pero va a tener también metabolismo anaeróbicos, donde no hay participación de mitocondrias. Entonces, ¿se queda como qué? Se queda como lactato. Y este lactato va a ir al hígado. ¿Para qué? Para generar gluconeogénesis. Muchos de los aminacios que son producidos en el proceso de la protiólisis muscular van a ir al hígado. ¿Para qué? Para que se forme glucosa. Gluconeogénesis. Entonces, estamos entendiendo que estos procesos se están dando dependiendo del tejido que está suministrando los sustratos necesarios para producir glucosa. Observemos aquí, esto es parte de la gluconeogénesis y acá está mi glucosa. Excelente. ¿De dónde se está generando esta glucosa? De una molécula que no tiene nada que ver con los carbohidratos, que este es un alcohol. He mencionado que este es el propanotriol. Este propanotriol es la que finalmente va a ser, de alguna forma, intervenido en varios eventos previos antes de llegar a formar glucosa. Pero este es parte de la gluconeogénesis. Muy bien. Pero también yo puedo tener determinados aminoácidos que van a llegar y se van a metabolizar y van a llegar a generar piruvato. Si ustedes recuerdan, esta es la ruta de quién? La ruta de la glicólisis. Es la ruta de la glicólisis. Y una vez que tengo el piruvato, el piruvato ingresa a dónde? A la mitocondria que hace producir el ciclo de crepes. ¿Verdad? Pero cuando yo estoy en una situación anaeróbica, este piruvato queda ahí y se transforma en lactato. Y este lactato va al hígado. ¿Para qué? Para nuevamente formar glucosa, gluconeogénesis. Estos eventos se van a dar en diferentes opciones. Yo tengo la mamá en la mitocondrial. Nuevamente vuelvo a mis ácidos grasos. Los ácidos grasos le hemos mencionado, que es una fuente importante en la mitocondria, para formar acetilcoenzima A. Y por cada acetilcoenzima A que se metaboliza dentro de la beta-oxidación, se van formando determinada cantidad de ATP, que es mi objetivo básico, importante y necesario. Pero también se van formando sustancias como los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos salen a la circulación y una vez que salen a la circulación, son utilizados por algunas células, como por ejemplo las neuronas, para su proceso de utilización energética. Y hay otras sustancias que van a venir después del piruvato y van a formar malato y espartato, que también ingresan, salen al proceso circulatorio para finalmente desarrollar algunos eventos de los ciclos en los cuales están involucrados. En este evento de glucosa, acá tengo el fosfonolpirubato que hemos mencionado, que es un sustrato muy importante en el proceso. Tenemos sustancias primarias, básicas, que normalmente forman parte del ciclo de Krebs. Este es el oxalacetato. Esto también son sustancias que se están formando en ese proceso, pero en todos ellos, recuerden doctores, que hay sustancias que se están oxidando, sustancias que se están reduciendo. Aquí está reducido y aquí se está oxidando. Pero también en estos procesos se están formando moléculas que van a participar en el proceso de intercambio de gases como es el CO2. Pero también voy a generar moléculas semejantes al ATP, que en este caso es equivalente, es el GTP. Y hemos mencionado esta enzima, que es una enzima inducible que va a permitir que este proceso tenga la opción de continuarse. También vamos viendo en relación a otros factores que acá estamos intentando asociarlos. Tengo el glicerol, tengo los aminoácidos que finalmente se originan partiendo de una proteólisis muscular, tengo el lactato y se están formando piruato. Estas moléculas que finalmente es el fosfenol piruvato, no debe ir a piruvato para que realmente se genere gluconeogenes. Entonces tiene que haber un proceso de supresión en este evento para que finalmente no ocurra este proceso. Entonces el piruvato puede ingresar dentro de la estructura interna de las mitocondrias y esto sigue su propio ciclo dentro del ciclo de los ácidos tres cíclicos y van a formar aspartato y malato. Este aspartato y malato salen y van a formar sustratos previos para que se genere el fosfenol piruvato y partiendo de aquí se va generando la glucosa respectiva. Esto es una especie de ampliación de lo que estamos intentando graficar donde estamos observando la estructura del ácido graso que me va a generar moléculas intermediarias muy importantes que van a ingresar a lo que se llama la beta oxidación, pero además de eso se van generando cuerpos cetónicos como consecuencia de la beta oxidación. Por otro lado, estamos viendo moléculas intermediarias que forman parte del ciclo de Krebs como el isocitrato, el alfacetoglutrato, el succinilcoenzima A, el succinato. Todos estos son elementos constitutivos de quién? Del ciclo de Krebs. Todo esto de acá, incluyendo esto, citrato, isocitrato, alfacetoglutrato, todos estos de acá son partes de quién? Del ciclo de Krebs. Entonces, resulta siendo importante que en el ciclo de Krebs se pueden generar todos estos procesos y pues el privado ya usa el acetato, en presencia de acitilcoenzima A, se forma el citrato y ustedes ya lo conocen toda esta ruta respectiva. Pero de aquí pueden migrar algunos productos de este ciclo de Krebs para empezar su proceso fuera de la mitocondria y servir como moléculas previas en este proceso de la gluconeogénesis. Esto está un poquito movido, pero si ustedes intentan, lo van trasladando unos casilleros al costado y tenemos aquí las hormonas, algunos sustratos y vamos viendo cuál es el comportamiento que ocurre cuando la persona tiene una buena ingesta de alimentos, cuando está a 12 horas de haber generado su última alimentación, cuando la persona está en ayuno de tres días y cuando la persona tiene ayunos prolongados a varias semanas. Entonces, yo voy viendo cómo es el comportamiento de mi insulina. Cuando yo estoy comiendo, la concentración de insulina es alta. Cuando he dejado de comer 12 horas, la concentración de insulina baja un poco más de la mitad. Cuando estoy en ayuno de manera mucho más prolongada, la concentración de insulina baja a la quinta parte de lo que normalmente está cuando está uno consumiendo. Cuando sigo un proceso de falta de consumo de alimentos, la insulina cada vez se reduce más. Ese patrón de reducción en razón a las ingestas o a los ayunos prolongados se ve de manera diferente con el glucabón. El glucabón, si yo estoy consumiendo buena cantidad de insulina, mis concentraciones de glucabón son más pequeñas. Si yo empiezo a ayunar 12 horas, empieza a aumentar el glucabón. Si son tres días, sigue aumentando el glucabón. Si son cinco semanas, ¿por qué? Si son más días de ayuno, ¿por qué mi glucabón disminuye? Y esto tiene también una explicación. Porque si yo tengo tantas semanas, mis reservas que normalmente yo puedo haber tenido, se van agotando. Y como se van agotando, ese factor de estímulo en relación a las reservas que yo podía tener, ya no resulta siendo un estímulo para el glucabón y su concentración empieza a decaer. Pero sigue siendo más alta que a comparación de que normalmente estaba consumiendo. La glucosa también va a cambiar. Fíjense la glucosa en milimoles. Cuando yo tengo una buena ingesta, 6.5 milimoles. Después de 12 horas, baja a 4.8. Tres días, sigue bajando. Mi proceso de ayuno es mucho más prolongado. Mi glucosa sigue bajando. Cada vez tengo menos glucosa mientras más estoy ayunando. Los ácidos grasos también algo parecido va a tener un comportamiento. Inicialmente, tengo 0.14 milimoles de ácidos grasos circulantes. Empieza a aumentar con el periodo de 12 horas. Empieza a aumentar con el ayuno de tres días. Y empieza a aumentar más cuando el ayuno se hace más prolongado. Y es lógico. ¿Por qué? Porque mi mayor reserva energética es justamente la grasa. Si mi mayor reserva energética es la grasa, pues lo primero que tengo que ver es sacar de mis lugares de depósito la grasa. ¿Para qué? Para intentar seguir manteniéndome con una carga energética adecuada a través de la beta-oxidación que los ácidos grasos van a intentar canalizar. Es lo que normalmente ocurriría. Y acá tengo dos cuerpos cetónicos. El acetoacetato y tengo el beta-hidroxibutirato. Estos son, normalmente son tres cuerpos cetónicos. Uno es la que está, el primero y el segundo, la que está acá remarcado. Y el otro cual es la acetona. Pero la acetona es un cuerpo cetónico volátil. Y es por eso que yo con la respiración estoy botando acetona. Y por eso que cuando nosotros tenemos un paciente... Perdón. Disculpen. Decía, si yo tengo un paciente donde es diabético, donde no tiene insulina porque es diabético, por consiguiente, ¿qué es lo que está utilizando como fuente de energía? Está utilizando sus ácidos grasos. Está utilizando beta-oxidación. Y como consecuencia de la beta-oxidación se producen cuerpos cetónicos. Se producen estos dos más la acetona. Eso ocurre en los diabéticos que no tienen control. Y esto empieza a incrementarse cada vez más. Y el pH del paciente empieza a caer. Empiezan a hacer un cuadro de cetoacidosis diabética. Y eso puede llegar incluso al coma cetoacidótico. Pero, ¿qué es lo que nos llama la atención en estos pacientes? Entonces, ese cuerpo cetónico que no está escrito acá, que se llama la acetona. Y la acetona es un cuerpo volátil. Que mi respiración sale, no se queda en la sangre, sale. Y tiene una característica muy importante. Tiene un olor a manzana. Entonces, cuando yo tengo un paciente inconsciente que me acerco un poco y siento un olor a manzana, ustedes no van a pensar que comió manzana. Ustedes pensarán que está haciendo, probablemente, si ustedes descubren que es un diabético, probablemente está haciendo una cetoacidosis diabética. Lo que estoy sintiendo es acetona, que se parece a la manzana. Pero no significa que haya comido manzana. Simplemente que su carga de cuerpos cetónicos es tan alta y probablemente que está haciendo acidemia. Y la acidemia está generando un cuadro de coma por cuerpos cetónicos elevados. Pero, ¿cuál es el comportamiento de los cuerpos cetónicos en el transcurso de los días? Observen. Cuando yo tengo una buena dieta, tengo cuerpos cetónicos, sí, pero en una concentración muy bajita. Mire, estamos hablando de 0.04 milimol por litro. Pasan 12 horas y se incrementa ligeramente. Pero pasan 3 días y miren acá, doctores. Acá se ha incrementado por 10 veces. Acá era 0.05. Acá hay 0.4. Se ha multiplicado casi por 10 veces. Y aquí, cuando pasan semanas, se ha multiplicado mucho más todavía. Entonces, estos cuerpos cetónicos empiezan a incrementarse con el ayuno prolongado. Igual, esto también se observa con el beta-hidroxibutirato. Concentración bien baja. Aquí ya está aumentándose. Aquí está mucho más. Aquí está sumamente elevado. ¿No? ¿Y eso qué nos está diciendo? Que esa persona está produciendo gran cantidad de cuerpos cetónicos por este periodo prolongado de falta de alimentos. Entonces, doctores, vamos viendo algunas características que nos ayuden más o menos a ver cómo es la pérdida diaria al finalizar un periodo de ayuno. Cuando yo tengo más o menos 12 horas de ayuno, yo estoy utilizando casi 1200 kilocalorías en grasa. ¿Eso qué significa, doctores? Si nosotros quisiéramos ser matemáticos y probablemente muchos de los que están ahorita en el otro escenario de la pantalla están viendo si hago 12 horas de ayuno, ¿cuántos gramos estoy perdiendo? Aproximadamente se han consumido 1200 kilocalorías, pero de grasa. Y nos preguntamos, ¿un gramo de grasa cuántas calorías me proporciona? Nueve. Yo divido 1200 calorías entre nueve, pues voy a tener aproximadamente, si yo pienso y estoy en un proceso de ayuno de 12 horas, aproximadamente ustedes ingresen a su calculadora portátil que tienen allí, inmediatamente ustedes hacen los cálculos y nos van a decir exactamente cuánto de grasa está perdiendo en esas 1200 calorías que está consumiendo y que representa aproximadamente 133 gramos de grasa. ¡Ah! Me decían, carambas, hago ayuno 12 horas y hoy día empiezo con 133 gramos de grasa, mañana 233, en 10 días, ¿cuánto ya estaría teniendo? 1333. Y eso sería, de repente, para muchos de ustedes, algo súper apetecible. ¿Por qué? Porque estaríamos bajando en 10 días aproximadamente un kilo y algo más de grasa. Pero eso no es real, doctores. ¿Por qué no es real? Porque después de las 12 horas de ayuno, ¿qué hacemos? Comemos. Y algunos comen más de la cuenta. Al final, eso que en teoría debería haberse una pérdida, no resulta siendo una pérdida. Porque todo va a depender después de las 12 horas cuánto estoy consumiendo. Si estoy consumiendo una ingesta elevada en grasa o una ingesta elevada en carbohidratos que se van a transformar en grasa, pues probablemente no haya mayor significancia. Pero si hago mis ayunos prolongados y estoy bajando en mi dieta, pues esto de todas maneras me va a llevar a un proceso de pérdida progresiva. Eso mismo ocurre con los carbohidratos. Fíjese que en 12 horas he perdido esta cantidad de kilocalorías en carbohidratos. Después de 8 días ya no, porque ya no tengo reserva de carbohidratos. Recuerden que mi glucógeno se consume exactamente en un promedio de 12. A 18 horas ya no tengo nada de glucógeno. Y si ya no tengo nada de glucógeno, ¿de dónde voy a seguir sacando a los 8 días de ayuno? No, lo voy a sacar. A los 40 días mucho menos. Pero, fíjense la grasa, sí. Tranquilamente, en muchos días de ayuno yo puedo seguir consumiendo grasa. ¿Ya? Puedo seguir consumiendo grasa porque esa es la mayor reserva energética que yo tengo. No. Y si ustedes hacen la suma en 12 horas de grasa, carbohidratos y proteínas, ¿cuánto se está comiendo? Consumiendo más o menos, este es el promedio, en 12 horas, 1700, en 8 días, 1600, en 40 días esta cantidad. Eso no quiere decir que en los 40 días se ha consumido 1400. No, estamos hablando de días de consumo de calorías. O sea, 40 días se está consumiendo en cada día esta cantidad. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la glicemia. Y, obvio, doctores, voy a avanzar un poquito más porque si no me queda corto en la posibilidad de terminar a las 10 de la noche y no haber concluido lo que queremos concluir. Lo estoy haciendo despacio porque quiero que los conceptos queden claros. ¿Cuál es que hablamos de glucemia? Estamos hablando de la glucosa que hay en sangre. Eso se llama glucemia. En algunos casos le dicen glucemia, pero se refiere a lo mismo, glucosa en sangre. Los niveles de glucosa en sangre tienen que mantenerse en un re estrecho rango. Cuando ustedes hablan de pH, por ejemplo, el rango del pH, el rango normal de pH es 7.4. Pero no es 7.4, sino tiene un rango. Va de 7.35 a 7.45. Ese es mi rango. Si yo encuentro a un paciente con 7.48, está bien, pues. No, no está bien. Está subido ya. 7.48 y está haciendo alcalosis. Pero si yo le pongo 7.42, está dentro del rango normal. Y aquí también la glucemia tiene un rango. Y cuando ustedes han tenido que hablar sobre diabetes, necesariamente en parte del seminario se ha tenido que mencionar que la glucosa tiene un rango de variación. Y su rango de variación, dependiendo de quién nos ayudamos en el esfuerzo, de quién es el pilar que me genera la información más adecuada, yo voy a intentar graficar. Es de 70 a 100 o es de 60 a 100, dependiendo de quién me está dando esos valores. Ese es el rango de glucosa que yo debo tener. Y si yo tengo por encima de 100, estoy hablando de hiperglicemia. Si tengo por debajo de 60, para algunas escuelas es hipoglicemia, pero para algunas debajo de 70 es hipoglicemia. Pero mi rango debe estar en ese espectro. Probablemente a todos ustedes le hacemos un dosaje de glucosa y va a estar en ese rango. Algunos 70, algunos 75, algunos 80, algunos 90, algunos 95, pero están en ese rango y están dentro de lo normal. Eso es regulado por hormonas. Una de ellas es la insulina y la otra es el glucagón. Bueno, siguen generando un patrón importante en el control de glicemia. Después de ingerir alimentos, esa glicemia que ha ingerido a través de los carbohidratos en la dieta, necesariamente necesito regular que no se exceda y por eso aparece la insulina. Por eso que estamos hablando de control de insulina. Cuando el periodo de ayuno, yo estoy llenando 12 horas, hoy día caramba, tomé desayuno y no he almorzado y mire, ya son casi, casi la noche, pues mi último alimento lo tomé al día de ayer a las 8 de la noche y estoy cumpliendo ya 24 horas de ayuno. Pero si me toman la glucosa en sangre, debe estar en ese rango de 70 a 100. Pero para que esté en ese rango, ¿quién tiene que intervenir? El glucagón. Este glucagón tiene que intervenir. ¿Para qué? Para que mi glucosa no siga bajando. Entonces sigue sacando glucosa y finalmente tengo como reserva para que ocurra eso. Entonces van a ocurrir los eventos llamados de la glucogenólisis y también los eventos llamados de la gluconeogénesis. ¿Para qué? Para que la glucosa en ayuno se mantenga dentro de los valores normales. Durante las primeras horas del ayuno, quien ayuda mucho a que la glucosa se conserve es la glucogenólisis. Quiere decir, el glucógeno que está depositado se va fragmentando, fragmentando y va liberando glucosa. Pero cuando el proceso del ayuno continúa, yo necesito de la gluconeogénesis. Empezar a formar glucosa partiendo de aminoácidos, partiendo de glicerol, partiendo de lactato. Esos son los sustratos que yo voy a utilizar para formar glucosa. Entonces, conforme disminuye la glucógena en págico, se incrementa este proceso que hemos mencionado, la gluconeogénesis. Alrededor de 16 horas de ayuno, la gluconeogénesis y la glucogenólisis aportan cantidades parecidas de glucosa en la sangre. Cuando pasa el tiempo, quien empieza a dominar en relación a la formación de glucosa es la gluconeogénesis. Después de varias semanas de ayuno, el cerebro empieza a utilizar los cuerpos cetónicos porque ya no hay glucosa. El cerebro tiene que seguir funcionando y trate de hacer lo posible de utilizar otros recursos moleculares dentro de los cuales están los cuerpos cetónicos. Vamos a ir pasando rápidamente estos gráficos que nos van a ilustrar lo que estamos intentando graficar. Tengo el glucagón, que es la hormona. Este glucagón lo que hace es justamente los depósitos de glucógeno va a empezar a estimular a determinadas enzimas para que el glucógeno empiece a hidrolizar sus enlaces glucocídicos. De tal forma que va a empezar a formar glucosa no fosfato y luego se forma la glucosa C-fosfato y por una fosforiglasa finalmente va a generar glucosa y la glucosa sale a la circulación y empieza a ser usada en diferentes órganos. Esa es la forma. Pero además de eso, los aminoácidos que están siendo producidos por la proteólisis muscular, estos van a ingresar al ciclo de Krebs y van a formar, van a llegar a formar piruvato y finalmente vamos a formar el fosfono del piruvato y vamos a tener todo un proceso inverso que lo hemos mencionado hasta la formación de glucosa. Eso forma parte de la gluconeogénesis. Entonces la insulina estimula el transporte de glucosa a los tejidos adiposos musculares. Eso ya ustedes ya lo conocen. ¿Cómo lo hace? Generando la exteriorización ¿de qué? De los GLUT4. Los GLUT4 que se están poniendo en la superficie de la célula tanto de los adipositos como de la fibra muscular van a permitir el ingreso de glucosa. El tejido adiposo estimula la glucólisis y la formación de esta molécula glicerol 3-fosfato para la cintesis de triglicéridos. No nos olvidemos doctores que una fuente importante de la energía que finalmente es aportada por la oxidación de la glucosa está siendo depositada como moléculas de triglicéridos. ¿Dónde? En el tejido adiposo. Lo que hace justamente la insulina es estimular este proceso. En el músculo la insulina estimula la cintesis de glucógeno. Sí, pues. ¿Por qué? Porque solamente hay dos lugares donde yo guardo glucógeno. En mi fibra muscular o en el hígado. En la fibra muscular va ingresando glucosa gracias a que ha exteriorizado los GLUT2 y por ahí, perdón, los GLUT4 y por ahí ingresa la glucosa. Y una vez que ingresó la glucosa dentro lo que hace la insulina es ayuda a que esa glucosa se guarde como glucógeno y se va guardando como glucógeno. Y esa es su reserva energética de quién? De la fibra muscular. La captación de glucosa dietética por los tejidos como el hígado, músculo y el tejido adiposo produce una disminución de la glucosa sérica. Y es lo que hace la insulina. Yo como ahora gran cantidad de sustancias eso pasa a mi sangre y una vez que está en mi sangre empieza a elevarse y no puede permanecer elevado en mi sangre. Entonces necesito de la insulina para que empiece a distribuir a los lugares donde debe depositarse. ¿Dónde? En el hígado. ¿Dónde? En el músculo. ¿Dónde? En el tejido adiposo. Y por eso que como empieza a distribuir empieza a disminuir la glucosa sérica. La contracción muscular consume ATP. Por consiguiente el músculo tiene que tener una muy buena reserva de glucosa para que lo pueda utilizar en las circunstancias de la oxidación para generar ATP para trabajo muscular. Inicialmente el ATP regenera a la creatin fosfato. No se olviden, no se olviden, no se olviden, doctor, es que en la, en el músculo existe una proteína que se llama creatin fosfato o creatin fosfato o creatina fosfato que es una parte importante de la estructura de la fibra muscular pero unido al fosfato le genera una gran cantidad de energía, mucho más que el ATP. Pero finalmente quien le proporciona el fosfato a la creatina sigue siendo el ATP. Pero cuando se rompe ese fosfato de la creatina fosfato libera más energía que el mismo ATP. Aquí tenemos otra sustancia que es importante recordar lo que es la epinefrina. La epinefrina estimula la formación del AMP cíclico, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace este el AMP cíclico? Va a generar que se promueva la degradación del glucógeno. ¿Qué es lo que hace la epinefrina? Por ejemplo, un ejemplo importantísimo, yo necesito, voy a, este, estoy saliendo de la universidad 10 de la noche, correcto, y bueno, pues, este, estoy cruzando el puente Benavides para tomar mi carro debajo del puente y me estoy acercando al puente Benavides y veo 7 personas ahí en la esquina y me percató que finalmente no son nada amigables. ¿No? Y empiezan a acercarse, empiezan a acercarse y estoy casi a 50 metros de ellos y digo, caramba, tengo dos posibilidades, o los enfrento o me doy a la fuga, los evito. Soy cinturón negro, digo, caramba, estos 7, 7 pirañas no son nada para mí. Me enfrento y los reduzco a los 7. pero eso es parte solamente de las películas de ficción, ¿no? Entonces, donde finalmente una sola persona destruye a 10 personas y todo un ejército y ninguno de ustedes creo que va a intentar hacer eso. Lo que tenemos que hacer es evadirlos y para evadirlos ¿qué necesito? Esto, epinefrina. ¿Para qué? Para que se produzca una estimulación importante a través del MP cíclico. ¿Para qué? Para que el glucógeno me suelte glucosa porque en ese momento lo voy a necesitar. ¿Y por qué lo voy a necesitar? Porque voy a necesitar correr. ¿Y correr qué significa? Contracción muscular. Y contracción muscular significa gasto de ATP. Eso lo requiero. Yo necesito porque una ansia adversa como eso me es indispensable utilizar la reserva que yo tenga o de glucógeno pero estimulado por epinefrina que me está promoviendo gran cantidad de glucosa para que entre en el proceso de oxidación y me genere ATP y con eso yo tenga la posibilidad de evadir. Realmente tenga que correr hasta la puerta de la universidad o algún otro lugar donde yo me sienta protegido si me persiguen con más razón. ¿No? Entonces una cosa que es importante recordarle en ese escenario. La glucosa sanguínea y los ácidos grasos son captados y oxidados por el músculo. Esto ya lo conocé. Y a medida que disminuye la glucosa sanguínea el hígado trata de mantener la glicemia promoviendo la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Siempre en el cuerpo ustedes doctores tienen que tener el criterio que nosotros tenemos que buscar siempre la homeostasia. ¿Qué quiere decir eso? Equilibrio. Quiere decir que mi cuerpo no se puede ir a un extremo porque ahí empieza a fallar. En el otro extremo opuesto también empieza a fallar. Yo tengo que mantenerme en el rango. Si hablo de glucosa entre 60 y 100 ahí tiene que estar mi glucosa. Con 70, con 80, con 90 o con 99 pero finalmente estar en ese rango. Y para eso justamente están estas rutas metabólicas. Cuando yo necesito pues voy a utilizar mi reserva y voy a tener que hidrolizar el glucógeno para formar glucosa. Cuando no tengo ya la reserva utilizo mi otro recurso que es la gluconeogénesis sintetizar glucosa partiendo de otras moléculas diferentes. Pero yo tengo que mantener mi equilibrio de 80 o 90 de glucosa sanguínea. No puedo permitir ni que suba ni que baje. Bajar la glucosa me va a llevar a una situación complicada. Subir la glucosa me lleva a otra situación complicada. Por consiguiente mi cuerpo necesita un equilibrio. Vamos viendo algunos de estos detalles en relación al páncreas. Ustedes fíjense en qué circunstancias en qué circunstancias sale la insulina cuando la glucosa sanguínea es alta. El páncreas produce insulina cuando la glucosa sanguínea es alta. ¿Y para qué? Para que esta insulina finalmente estimule diferentes zonas que van a permitir que esa glucosa empiece a disminuir. al revés cuando yo tengo la glucosa sanguínea baja quien va a salir a la circulación es el glucagón. ¿Para qué? Para generar estimulación de los sitios donde hay depósito de glucógeno. ¿Para qué? Para que el glucógeno que está ahí se libere en forma de glucosa y salga a la circulación. En este caso lo que ocurre es lo contrario. Si yo necesito disminuir la glucosa que tengo voy a formar voy a estimular los sitios de síntesis de glucógeno. Tengo glucosa que está llegando entonces voy a estimular para que en el hígado inicie la etapa de la glucogénesis ya formación de glucógeno. Llega una glucosa se acopla uno se acoplan dos se acoplan diez se acoplan cincuenta y cada vez va creciendo mi molécula de glucógeno. ¿Por qué? Porque afuera tengo mucha glucosa. Al revés acá ya tengo mi glucógeno de mil moléculas pero abajo empieza a escasear glucosa entonces aparece el glucagón y lo que hace es estimula para que se produzca la hidrólisis del glucógeno y la glucosa salga a la circulación para evitar que siga bajando la glucosa. La glucosa baja es altamente peligrosa. Aquí ustedes van viendo los espectros relacionados a la concentración de glucosa y su asociación más o menos a determinadas horas del día. Desayuno almuerzo cena y voy viendo cómo están los picos de insulina. La insulina aumenta cada vez que como cuando no como está bajo otra vez almuerzo y sube los picos de insulina y luego va bajando y vuelvo a cenar y vuelve a subir la insulina y luego sigue bajando. El glucabón es al revés. Cuando yo estoy comiendo mi cantidad de glucabón disminuye pero empieza a aumentar cuando yo ya no estoy comiendo. Ya no como y empieza a aumentar. Vuelvo a comer y empieza a disminuir. Ya no estoy comiendo y empieza a aumentar. ¿Para qué? Para mantener la glucosa estable. De tal forma que la glucosa va a tener pequeñas oscilaciones pero se va a estar manteniéndose constante. De repente acá tengo mi glucosa está en 75 y acá subió a 85 y vuelve a 70 75 80 82 84 pero la glucosa sube en razón de los alimentos que estás ingeriendo. Acá sube porque comiste aquí sube porque comiste aquí sube porque comiste eso es una gráfica muy normal que se presenta. Entonces aquí vamos viendo incluso las concentraciones aquí en milimoles y acá en miligramos por decilitro y decíamos que la concentración de la glucosa en miligramos por decilitro debe estar en un rango de 70 a 100 o de 60 a 100. Lo que está por encima ya me está diciendo que hay hiperglicemia y lo que está por debajo ya me está hablando de hipoglicemia. Milimoles igual. Entonces esta esta glicemia va a tener un comportamiento dependiendo de qué de la ingesta. Y la ingesta de glucosa tiene un comportamiento en relación al tiempo. Yo estoy consumiendo glucosa pues esta glucogenólisis se va a suprimir porque estoy consumiendo glucosa. No necesito no necesito romper mis cadenas de glucógeno que han sido depositadas. Pero en la medida que voy iniciando mi periodo de ayuno aquí necesito obligatoriamente de esta glucogenólisis que mi glucógeno que lo tenía depositado se rompa para que mi glucosa no pierda concentración. Pero hemos dicho que el glucógeno se agota pronto. ¿Qué es lo que va a reemplazar eso? Justamente la gluconeogénesis. Y va a utilizar glicerola, lactato, aminoácidos que son glucogénicos ¿para qué? Para mantener la glucosa en un valor aceptable. Estos son gráficos después del desayuno después del almuerzo después de la cena ¿no? ¿En relación a qué? Actividad dietética en relación a la gluconeogénesis en relación a la glucogenólisis. Vamos a ver solamente la dieta ¿cómo es el comportamiento en relación a la dieta? Desayuno mi glucosa aumenta un montón y empieza a bajar ¿hasta la hora de qué? De mi segundo ingesta de alimentos. Almuerzo sube y empieza a bajar. Cena sube y empieza a bajar. ¿Y cómo es el comportamiento de la gluconeogénesis? Fíjense si la persona está comiendo la gluconeogénesis baja terriblemente porque si tengo glucosa en abundancia ¿para qué voy a formar glucosa? Y la glucosa va a formarse un poquito en los en los periodos donde no hay ingesta de alimentos. Acá subió un poquito consumo y nuevamente cae y vuelve a subir un poquito en este periodo donde yo no consumo nada pero apenas consumo y nuevamente cae. ¿Qué pasa con la glucogenólisis? Fíjense si estoy consumiendo no necesito que mi glucógeno se hidrolice por eso que en los momentos de consumo casi no hay glicogenolisis no hay hidrolización del glucógeno en los periodos que no consumo aumenta en los periodos que consumo se aumenta cuando no consumo es un comportamiento muy normal que ocurre en esos procesos vamos viendo aquí esto también nos indica lo relacionado a la gluconeogénesis donde yo estoy utilizando sustancias que no son hidratos de carbono como el glicerol lactato y la alanina que van a ingresar para que en el hígado se genere glucosa y para eso necesito actividad enzimática que le hemos empezado a desarrollar pero además también participan los ácidos grasos estos ácidos grasos donde van a la beta oxidación ¿no? donde en la mitocondria ¿no? y van a generar productos intermediarios como el acetilcoenzima que me va a permitir utilizar rutas metabólicas alternas pero en este proceso se forma la cetogénesis y por eso que aparecen los cuerpos cetónicos esto es un proceso de todo esto de aquí que me va a permitir a llevar a la gluconeogénesis formación de glucosa ¿ya? es importante cuando yo tengo mucha cantidad de glucosa inmediatamente todas las enzimas de la glicólisis se activan y se suprime la gluconeogénesis ¿ya? y por ahí la importancia que decíamos al comienzo de esta proyección que las enzimas que son las enzimas reguladoras tienen que estar inhibidas para que esta ruta funcione si no no funcione ¿ya? es importante recordarlo eso y aquí estamos viendo los mecanismos asociados a eventos postprandiales donde efectivamente también hay algunas características que son importantes reconocerlos yo tengo el intestino en el intestino se ha generado la absorción de glucosa pero también se están formando los llamados kilopicrones pero también están generándose los aminoácidos todos estos ingresan ingresan dentro de la estructura celular y empiezan a circular en el plasma unos se van al hígado otros se van al músculo y otros van al tejido adiposo y el comportamiento en cada uno de ellos es diferente ¿por qué? porque cada uno de ellos tiene un matiz particular enzimático que va a permitir generar determinadas cosas la glucosa que está ingresando al hígado ingresa al hígado cuando yo tengo buena cantidad de glucosa voy a permitir la síntesis de glucógeno hepático y aquí tengo el glucógeno ¿dónde? en el hígado se está formando glucógeno hepático pero también puedo ir a formar glicólisis esto vas a piruvato a celaciclo enzame al ciclo de Krebs pero a este ciclo de Krebs también llegan los aminoácidos ¿no? y cuando yo empiezo la parte de esta formación donde yo tengo gran cantidad de glucosa se ha formado el acetilcoenzima este acetilcoenzima es la ruta básica ¿para qué? para la formación de la lipogénesis formación de ácidos grasos esto ácidos grasos que se han formado se van a acompañar de un grupo de proteínas y van a formar las llamadas lipoproteínas y van a salir del hígado como esta lipoproteína llamada BLDL ¿dónde se formó el BLDL? aquí en el hepatocito ¿qué pasa con los kilomicrones los kilomicrones son también lipoproteínas que se han formado ¿dónde? en el enterocito muy bien esos ingresan a la circulación y gracias a esta enzima que se llama la lipoproteína lipasa al final van a ser fragmentados estos triglicerios que están siendo llevados tanto en los kilomicrones como en los BLDL ¿para qué? para que ingresen dentro del adipocito una vez que están dentro del adipocito los ácidos grasos se van a unir al glicerol y vamos a tener las moléculas de los triacilgliceroles ¿ya? esto es su reserva energética pero para que se una este ácido graso con el glicerol yo necesito el glicerol y el glicerol viene con la glucosa y tiene toda esta cascada de reacciones y voy a obtener el glicerol 3-fosfato y ahí es donde se van uniendo los ácidos grasos y finalmente se unió y tengo la molécula del triacilglicerol ¿qué pasa en el músculo? en el músculo se activaron los glu4 por inducción hormonal de la insulina la glucosa ingresa por el glu4 y una vez que está dentro va a activar las enzimas que van a permitir que inicie el proceso de síntesis de glucógeno y aquí voy a tener lo que se llama glucógeno muscular pero también voy a permitir de qué cosa que se induzca el proceso de formación de nuevas proteínas y nuevas proteínas gracias a los aminoácidos que han ingresado y se van generando nuevas proteínas por eso que la masa muscular se puede hacer cada vez más prominente más voluminosa porque está ocurriendo todos estos procesos dentro de la estructura muscular para yo tener masa muscular necesito de todas maneras una ruta adecuada de ingreso de glucosa que me satisfaga las necesidades de las demás células y no me genere proteólisis más bien por el contrario me forme proteínas ustedes ya lo deben haber escuchado lo que corresponde al ciclo de Cori el ciclo de Cori es una parte muy interesante en este proceso donde es importante tomarlas en cuenta donde lo que va a ocurrir es algo que es muy frecuente ver el músculo por diversos motivos va a generar esta sustancia que es el lactato pero una de las primeras razones es cuando este músculo entra en un proceso de anaerobiosis quiere decir que su trabajo muscular es anaeróbico y como consecuencia de ese trabajo muscular anaeróbico se forma piruvato y este piruvato se transforma en lactato entonces esa este lactato que se ha generado sale a la circulación y viaja ¿a dónde? al hígado una vez que esté en el hígado este lactato nuevamente va a ser reconvertido en piruvato esto va a ser reconvertido en glucosa cifosfato y a través de una fosfatasa va a liberarse glucosa esta glucosa formada nuevamente regresa al músculo y se forma el círculo o ciclo de Cori ¿no? sale lactato va hacia el hígado el hígado se encarga de generar gluconeogénesis sale la glucosa formada y regresa al músculo el músculo utiliza esa glucosa pero no lo puede llevar al ciclo de Krebs se queda como lactato el lactato vuelve a salir y regresa a ir al hígado este es el ciclo conocido ciclo de Cori y vamos a encontrar otro ciclo también el de glucosa alanina y esto de acá ocurre cuando el músculo inicia el proceso de proteólisis tengo la proteína muscular y se van a generar aminoácidos estos aminoácidos muchos de ellos son importantes para el proceso de formación de glucosa dentro de ellos la alanina y esta alanina finalmente va a salir después de este proceso de transaminación va a salir a la circulación la alanina y la alanina entra en el proceso de gluconeogénesis utilizando todos estos recursos y al final voy a tener la glucosa que se ha formado ¿dónde? en el hígado el hígado suelta la glucosa a la circulación y nuevamente la glucosa regresa hacia el músculo el músculo lo utiliza finalmente como está en el proceso de anaerobiosis lo utiliza en forma piruvato y el piruvato por un mecanismo de transaminación entre glutamato y piruvato va a formar el alfacetoglutarato y junto con eso la alanina y la alanina vuelve a salir y completamos el ciclo que se llama ciclo de glucosa alanina en la fase postcandial es que ocurre ocurre varias cosas también que son importantes me vuelvo a ubicar a nivel del hígado empiezo a correlacionarlo con la actividad del páncreas el páncreas va a producir insulina correcto pero recuerden muy bien que todo esto de acá es atributo de que de mi dieta ya estoy agarrando fase postcandial si estoy comiendo eso donde va a ir a mis intestinos y en mis intestinos que va a pasar se va a producir la absorción la absorción de que de glucosa pero también de aminoácidos y de grasa también correcto es parte de mi dieta una vez que sale glucosa inmediatamente esta glucosa llega justamente acá al páncreas a través de los glu2 que tiene el páncreas es un sensor de glucosa los glu2 y cuando ve que ha aumentado inmediatamente suelta la insulina una vez que suelta la insulina la glucosa puede tomar muchas rutas formar glucógeno hepático formar glucógeno muscular ser utilizado por otros tejidos ser utilizado por sistema nervioso central las rutas van a ser variadas en esta ruta me va a ayudar a que cosa cuando yo incorpore aminoácidos estos aminoácidos van a formar parte de la síntesis y proteínas en algunos casos también pueden generar glucógeno a nivel de las grasas las grasas también van a tener rutas distintas pero generalmente estas van hacia el tejido adiposo para que se depositen como reserva energética que es la mayor reserva energética que tenemos en el cuerpo entonces la fase postabsortiva lo que me está indicando es el comportamiento que puede ocurrir en relación a las diferentes moléculas que están participando yo nuevamente voy al páncreas esto me dice postabsortivo o sea finalmente ya ya dejó de absorberse y ya no hay este glucosa que se está absorbiendo entonces en estas circunstancias yo necesito que mi sangre siga habiendo la misma cantidad de glucosa y que es lo que hace el páncreas el páncreas produce el glucagón para que para estimular justamente los depósitos que normalmente teníamos acá de glucosa se liberen y puedan ser utilizados por diferentes órganos o en su defecto para que para que se active los eventos de la gluconeogénesis entonces si vemos esta secuencia que es una secuencia muy parecida a la anterior lo que estamos intentando graficar es lo siguiente tengo el intestino va a permitir la absorción de la glucosa y aquí voy a tener este procesos en el músculo en el hígado y en el tejido adiposo pero aquí justamente se está intentando ver cómo es el mecanismo relacionado a los cambios asociados a una cantidad baja en situaciones donde hay insulina dependencia yo digo carambas muy bien tengo poco poca glucosa muy bien no está llegando glucosa porque finalmente ya no hay absorción está en mi etapa posabsortiva ya no está llegando glucosa entonces mi glucosa empieza a escasear entonces ¿qué va a pasar en el plasma? perdón ¿qué va a pasar en el hígado? lo que voy a hacer es utilizar mi reserva de glucógeno ya no se va a sintetizar más bien lo que va a hacerse es ahora romper estas moléculas enlazadas a través de la glucogenólisis ¿cuál es el objetivo? tener glucosa disponible glucosa disponible ¿para qué? para que en el plasma no disminuya la glucosa pero en el hígado además de romper sus enlaces glucocídicos el glucógeno y tener glucosa disponible también necesita formar gluconeogénesis partiendo ¿partiendo de qué? glicerol aminoácidos para que finalmente se forme glucosa esto está ocurriendo en una etapa posabsortiva ¿en el músculo que está pasando? en el músculo va a ocurrir algo parecido acá va a ocurrir eventos bastante importantes si no tiene reserva utiliza su reserva a través de la glucogenólisis y va a producir todavía glucosa y esa glucosa va a ser utilizada en el proceso de contracción pero cuando estas reservas se van agotando va a utilizar justamente el ciclo de la alanina ¿recuerdan? el ciclo de la alanina glucosa ese va a utilizar ¿por qué? porque esta célula muscular necesita seguir generando su función de contracción para caminar para hacer una serie de actividades pero que finalmente si no tiene la glucosa va a empezar a tener deficiencias en ella entonces eso por un lado va a utilizar este ciclo de la alanina glucosa y a nivel del tejido adiposo también pues ya no está llegando grasa ya no están formando los kilomicrones ya no se está formando el BLDL por consiguiente ya no están llegando moléculas hacia el tejido adiposo más bien por lo contrario hay ausencia entonces cuando hay ausencia lo que va a utilizar es su reserva de triglicéridos y va a ocurrir lo que se llamaba lipólisis y va a aparecer los ácidos grasos libres los ácidos grasos libres van a dónde hacia la estructura muscular para que ingresen al mecanismo de la acetilcoenzima y empiecen a producir a través de la beta oxidación el ATP que necesita es la forma como empieza a contribuir con moléculas de ácidos grasos libres para que finalmente tengan esta rota pero también va hacia el hígado estos ácidos grasos libres y al final van a tener esta posibilidad también de ingresar a la aceliglicoenzima pasar a través de estos ciclos pero tener la posibilidad de ingresar a una etapa a través del glicerol a una etapa de gluconeogénesis hemos mencionado algunas cosas relacionadas al ayuno y aquí vamos también a hacer hincapié a ello yo tengo el intestino tengo mi hígado y aquí tengo cerebro tengo el tejido adipaso tengo mi tejido muscular tengo la vena porta los vasos linfáticos muy bien entonces vamos viendo qué ocurre desde el intestino tengo el enterocito que es la célula encargada de suministrar todos los nutrientes que son necesarios para la función corporal el eritrocito también tiene una cosa que es interesante solamente el eritrocito se mantiene gracias a la glicólisis pero como resultado de la glicólisis libera el lactato el eritrocito es uno de los grandes aportantes del lactato este lactato ¿dónde va a ir? va a ir justamente al hígado para que partiendo del lactato me forme glucosa esto que cosa es gluconeogénesis esta glucosa es muy importante para muchos órganos uno de ellos es el cerebro pero además esta glucosa es sumamente importante para el eritrocito solamente el eritrocito utiliza glucosa no puede utilizar otra cosa o sea su lactato que produce en el hígado es reconvertido en glucosa y nuevamente regresa para suministrarle la fuente de energía al eritrocito y nuevamente se forma lactato y está formando un circuito entre hígado y eritrocito en los procesos de otros órganos vamos viendo otros detalles cuando yo tengo deficiencia y hemos mencionado que la grasa es un importante importante de ácido grasos y glicerol estos ácido grasos van a formar cuerpos cetónicos el glicerol va a entrar en la ruta de la gluconeogénesis pero los cuerpos cetónicos también son utilizados por el cerebro en su función de mantener sus niveles energéticos adecuados son muy importantes en ese proceso pero también estos cuerpos cetónicos pueden ser reconvertidos en glucosa y agua en órganos también asociados vamos viendo estos eventos que están asociados a estos procesos y aquí justamente lo que en algún momento les mencionaba fíjense cuál es el transportador de glucosa glut4 ¿dónde? en el tejido adiposo glut4 en el músculo cuando yo tengo suficiente cantidad de glucosa esa glucosa ingresa dentro del músculo pero por estos transportadores de glut4 pero en el adiposito también por estos transportadores glut4 entonces si yo tengo un buen suministro de glucosa van a ingresar ¿para qué? para que dentro ocurra lo que antes hemos mencionado ¿ya? pero también cuando ocurre deficiencia yo voy a partir de aquellas sustancias que son altamente energéticas como los triglicerios y formar ácidos grasos liberar estos ácidos grasos esos grasos que ingresen al hígado para que finalmente inicie su cascada de la beta oxidación pero los ácidos grasos no su otro componente es el glisor y el glisor va a ingresar para que se genere gluconeogénesis el lactato que se está produciendo en el músculo ingresa al hígado para que se genere gluconeogénesis la alanina que sale del músculo como es el proceso de proteólisis también ingresa a la gluconeogénesis en el hígado entonces es importante recordar que todos estos procesos pueden generarse en esas situaciones distintas vamos a hablar sobre las correlaciones clínicas que finalmente estas sustancias pueden generar por un lado la hipoglicemia es justamente decimos hipoglicemia cuando la glucosa está por debajo de ese valor referencial que hemos mencionado para algunos textos 70 para otros textos 60 últimamente ellas están tratando de consolidar el concepto de 60 porque también es una recomendación de la Asociación Americana de Diabetes que lo establece como un punto crítico entonces la hipoglicemia es una cosa que es de gran cuidado y para nosotros dentro del campo clínico es una emergencia si yo no curo esa hipoglicemia esa persona va a tener una lesión muy importante porque se va a lesionar su cerebro y se va a lesionar su cerebro por falta de suministro de fuente de energía ¿cuál es esa? la glucosa entonces para que eso no ocurra pues necesitamos que tenga yo tenga un hígado funcionante y un hígado funcionante me va a ayudar a que no llegue a la hipoglicemia porque mi hígado está haciendo esa labor de formar gluconeogénesis pero cuando tengo incapacidad del hígado para mantener los niveles de glucosa sanguínea ahí es donde viene la hipoglicemia y esto puede producirse por varios motivos un exceso de insulina excesiva captación de glucosa por los tejidos o una disfunción de la glucogenólisis o la gluconeogénesis entonces todos estos mecanismos yo debo pensar si tiene hipoglicemia en qué situación está está produciendo mucha insulina que puede ser un tumorcito que se llama hiperinsulinoma un tumor de las glándulas que producen demasiada cantidad de insulina y eso lo va a bajar rápidamente la glucosa o en su defecto la captación de la glucosa por los tejidos se ha vuelto muy elevada o estas rutas metabólicas para romper el glucógeno liberar la glucosa están alteradas o en su defecto no utiliza los sustratos básicos para poder formar glucosa dentro de las causas están las enfermedades hepáticas y alimentación inapropiada de insulina o sulfonilborias que es otra de las medicinas que produce mucho hipoglicemia que probablemente si ustedes tienen algún familiar lo deben haber escuchado como las libenclamidas o también esta parte que se llama excesiva ingesta de alcohol por elevación importante de la formación de NAD reducida pero además de eso yo puedo tener otro evento que viene a ser la acidosis láctica la acidosis láctica es un suceso donde yo tengo niveles de adactato elevados pero como antes les he comentado la acidosis láctica es un proceso un proceso donde se va dando gradualmente y gradualmente ¿por qué? porque los niveles de lactato se van elevando de manera también gradual y progresiva entonces la acidosis láctica no ocurre en una hora o dos horas sino muchas veces van a ocurrir en varios procesos de falta de corrección de lactato que se va acumulando las causas en estos casos están asociados a ingesta de alcohol en muchos casos la hipoxia quiere decir que el oxígeno no está llegando adecuadamente por consiguiente muchas células que normalmente son consumidoras de oxígeno no pueden utilizar la vía de la ruta anaeróbica porque no hay oxígeno y las mitocondias no pueden desarrollar la cadena transportada de electrones porque el oxígeno no está ahí no hay aceptor aceptor final de los electrones la hipoxia cumple un rol muy importante también en la acidosis láctica el alcohol también lo cumple la hipoxia dice disminuir el transporte de electrones que es lo que le estaba mencionando elevando la cantidad de nada reducido lo que va a permitir justamente esto la transformación del pirulato en lactato esto de aquí es lo que va a generar esta situación cuando yo consumo alcohol el alcohol tiene una enzima que se llama el alcohol deshidrogenasa este alcohol deshidrogenasa consume mucho nat oxidados y genera muchos nat reducidos y cuando generan muchos nat reducidos lo que hace es transforma el pirulato en lactato por eso que yo puedo tener una acidosis láctica originada también por el ingesta de alcohol yo puedo tener acidosis láctica etílica producido por el alcohol o puedo tener una acidosis láctica diabética porque finalmente no tengo la forma de corregir la deficiencia de ingreso de glucosa dentro de las células muy bien vamos a ir terminando en estas láminas en estas láminas finales hablando un poquito de diabetes que ustedes ya lo conocen porque han tenido un seminario completo de diabetes y ocurre justamente por deficiencia de insulina una disminución de la secreción que ustedes ya lo conocen estos pueden relacionarse también a periodos en las cuales no han recibido tratamiento y esto se va acumulando acumulando y el azúcar se incrementa y la diabetes se hace ostensible los diversos metabolitos estos de acá son degradados y pueden llevarnos a conducir este cuadro que antes les he comentado que es la cetoacidosis esto es particularmente muy frecuente verlo en la diabetes tipo 1 ya la diabetes mellitus tipo 1 es la que generalmente se manifiesta con cetoacidosis la glicolización no enzimática de la hemoglobina se incrementa lo que indica que la glucosa sanguínea ha estado elevado durante muchos días semanas ustedes recuerdan que decíamos la hemoglobina glicosilada es una hemoglobina muy importante perdón es una asociación de la hemoglobina con los lúcidos que para nosotros es muy importante para saber cómo ha estado el comportamiento de su glucosa en los últimos 90 días la glucosa se pega a las proteínas y la hemoglobina es una de las proteínas a la cual se pega la glucosa pero no se separa hasta el tiempo de vida media que tiene el hematíe y el hematíe tiene un tiempo de media vida de 120 días pero nosotros para seguimientos se considera valores de 90 días porque más o menos el tiempo donde se puede hacer remoción de ese grupo de moléculas entonces estos son los diferentes eventos que pueden darse en una situación donde hay afecciones en relación al uso de la insulina donde voy a tener incrementos de la gluconeogénesis con decremento de la glucosa hay incremento de la lipólisis voy a tener hiperglicemias pero también voy a tener incremento de cetogénes de cuerpos cetónicos y como se incrementa la glucosa esa glucosa va a salir por la orina cuando los valores de glucosa han sobrepasado los 180 miligramos por decilitro están superando la capacidad de absorción máxima del tubo contorneado proximal de la nefrón y por consiguiente aparece glucosuria eso me va a generar diuresis osmétrica y por eso que los diabéticos orinan mucho más orinan cada rato pero ese hecho de estar orinando a cada rato y estar eliminando gran cantidad de líquido le lleva a una deshidratación por el otro lado el incremento de cuerpos cetónicos me produce cetonemia que significa que está aumentado los cuerpos cetónicos en sangre pero también esos cuerpos cetónicos pasan a la orina y generan cetonuria esto también contribuye a la diuresis osmétrica pero esta cetonemia me lleva a la acidosis y para evitar que mi cuerpo esté en acidosis lo que hago es una compensación respiratoria generándome hiperventilación estos son los eventos que se van viendo en relación a ello finalmente veamos una deficiencia adicional asociada a una vitamina que es la deficiencia de tiamina que también se ve en asociación con acidosis láctica y por qué esto porque esto va a inhibir determinadas enzimas como la piruvata de ciruganasa esto va a permitir que se acumule piruvato que se va a transformar en lactato también disminuye la velocidad de transformación en ciclo de Krebs va a inhibir al alfa cetoglutato de ciruganasa todo eso va a favorecer que se genere la acidosis láctica bien doctores esto es el final de esta reunión si tienen alguna pregunta con mucho gusto no he querido atiborrarles con temas mayores porque nos íbamos a quedar probablemente hasta las 11 de la noche o algo más si cogía un temario adicional por eso decidí este solamente suministrar esta información es un tema